¿Vienen? ¡Ya reviví! ¡Larro atrás! ¡Larro atrás! ¡Larro tenemos! ¡Túmbese que está ahí afuera, de este lado! ¡Sigan por ahí! ¡Sigan por ahí! ¡Tenemos dos tumbados! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Salme! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Túmbado otro! ¡Tenemos dos tumbados! ¡Nada más falta uno! ¡Ven a ver si uno de ellos se levanta! ¡Balcón allá creo! ¡Este es el que se levanta! ¡Aquí entró! ¡Aquí! ¡Para ahí! ¡Subió al techo! ¡Lo vi entró! ¡Acá adentro! ¡No, no! ¡Está en el techo! ¡Entró uno! ¡Casi me tumba! ¡Casi me tumba! ¡Túmbé a este aquí! ¡Guau! ¡Túmbé a este otro aquí! ¡Túmbé a este otro aquí! ¡Tengo dos tumbados ahí adentro ya vi! ¡Cuidado! ¡Túmbé a este! ¡Falta uno solo! ¡Estoy super dao mano! ¡Tengo que curarme con... ¡Tienes tres tumbados contigo ahí ya viador! ¡Mira a ver si uno se va a levantar! ¡Okey! ¡No! ¡Eeeh! ¡Vamos para Pochinque ahora por favor! ¡Ok! ¡No! ¡Yo quería ir para PECADO! ¡Yo quería ir para PECADO! ¡Tú crees que podamos primero pasar por PECADO antes de que PAPOCHIN! No, no te diga eso de mi jefe. No, pues yo quería pecado primero. El tordo. El tordo, mano, el tordo. El tordo está de ese lado. Si, el tordo está de ese lado. Ya, mano, eso es Gerard. Esa es culpa de Gerard, ¿loyeron? Culpa de Gerard siempre. Cada vez que choquemos con el tordo, Gerard. Ya, pero usted da paladero así. Yo estoy diciendo, yo tengo el estilo. Pero no trajo el mantelito, que yo le dije a él que si trabajaba necesitaba yo traer el mantelito. Claro, tenía que traer... No lo trajo, ¿verdad que no? No, no, en parte lo veo. Bueno, pero hoy no puede trabajar, chulo, porque yo necesito que estén bien representados. No puede hacer sección y mucho menos contigo. Mucho menos conmigo. Así, así es. Y te voy a explicar algo que puede que te guste. Como líder, yo no puedo permitir que un líder falte respeto a las reglas. Claro. Yo espero que un líder esté bien representable para que el día que yo le parte el culo a un subalter, ¿no? El subalter no lo me diga. Pero el líder llaveador viene aquí. Miren eso, que se llaman Shams. El líder llaveador viene aquí como le sale del forro el culo. Miren. Vendan muchos helados, por favor. ¿Qué hay? Amarillo, amarillo la plátana. No, pero es helados que estamos vendiendo. Van a revivir a alguien probablemente. Rompen la goma del carro. Para que no se salgan de ahí. Y ahí lo metemos preso. Si en caso de... No, lo están dando la vuelta. Miren para acá, de una forma o de otra. Vienen. Se va a revivir alguno de ellos. No, no, ya. Ya están muertos. Atrás, y hay otro. En la casa llegó. Que no te tumbe. Ya. Tumbe ese que está ahí afuera, de este lado. Sigan por ahí. Ok, tenemos dos tumbados. Por aquí Salma, afuera, afuera. Tumba otro. Tenemos dos tumbados, nada más falta uno. Miren a ver si uno de ellos se levanta. Balcón allá creo. Este es el que se levanta. Ya. Cuidado. Si hay gente peleamos. Bueno. Tenemos que pelearse ahí. Hay gente ahí. Hay gente ahí. Bueno, lo hacemos en esta montañita aquí. Atrás tenemos todavía... Ok, por eso voy a poner el carro así. Traten de no abrirse mucho. Y mantenerse detrás del camión hasta que la zona cierre. Después que la zona cierre, entonces nos encargamos de todo el que esté al frente. Vienen gente por aquí. Mano derecha. Mano derecha mía. Mano derecha mía. Mano derecha mía. Como vieron. Detrás de ese árbol está. Ahí. ¿Lo viste? Si. Está muy abierto Galán. Oíste. Tenga los humos redios. Oíste. 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 Ya me coja el humo. Por si tienen que tirar humo. Ese nos puede salir por ahí arriba. Y él tiene zona. Ok. Esos son de la casa. Pero voy atrás Galán. Ustedes de dónde encargénse de ese lado ahí. Galán y yo vamos a estar de este lado. Allá al fondo. No están. En el pueblo donde nosotros. Ahí me dispararon. No están. No están. No están. No lo veo todavía. No lo veo todavía. No lo veo todavía. No lo veo todavía. Me volan ahí. Aquí. Aquí. Esos son del equipo del que yo no quiero. Téngase full boosteado. Ponte full boost a Sandman. Antes de salir chulo. Allá. Y te dan pa'l de tiro. Por ahí atrás viene. Tenemos gente. Oigan. Tenemos gente aquí. En esta montañita. Si cualquier cosa. Se cierra la zona. Y estos tigres no vienen. Cambiamos la. El mode del carro. Oyeron. Vienen. Vienen el vehículo. Viene uno caminando por acá. Atrás. Aquí. Ese se tiene que morir. Ok. Está tumbado. Aquellos le están disparando a esos tigres ya. Vamos a hacer algo. Aquellos tigres que están allá. Quítense del frente del carro. ¿Qué es lo que tenemos? Oye. Oye. Hay demasiado ahí. Está heavy, está heavy, está heavy. Ok. Ya voló el casco. Eh... Del lado de Sandman hay que tirar otro humo. No, no, no. Tranquilo. Yo voy a hacer algo ahora. Vamos acá. Vamos porque les dije. Ah, yo iba a tirar humo ahí al baile. No, pero cuando tengamos que movernos no nos movemos. Pero vamos a mantenernos de este lado del carro. ¿Oyeron? Ok. Déjame ver con estos de la casa. Ahí lo veo. En el balcón aquí. En el porch. Oh, shit. Otro de otro lado. Otro de otro lado. Atrás de mí. Qué sé yo. Cuál es el número. En el 105. 300 por ahí tiene que estar. Tira humo. Tiene que estar por ahí agachado en algún lado. ¿Oyeron? La cocha va ahí. Ahí viene. Es. Ahí viene. Ese mismo. Cuidado que no nos tire una granada. Ese fue el que me noqueó. No lo dejemos. ¿Dónde está? Se fue el palo. Se fue el palo. Se fue o qué? Vamos a meternos. Oh, lo dieron. Está acá. Ok. Uh, lo tumbaron. No, ese no fue el que me noqueó, ¿no? Ese fue el que te noqueó el de azul. No, no. A mí no, a mí no. A mí no. Que me noqueó fue el que venía en el motor por aquí. Ok, gente. Déjame ver algo. Voy a tener que arriesgarme. Móntense esto en el carro, venga. Móntense esto en el carro. Móntense esto en el carro. Dame, dale para atrás. Móntense, móntense, móntense. Ya vi. Ya vi. Ya vi. Ya vi. Móntense. Esa casita de ahí al lado. Estamos en zona. Jodido, pero estamos en zona. No, pero no nos ven los de la derecha. No, esos de la derecha no nos ven. Ustedes están... No, estamos en zona. No, no, sí. ¿Es el que es esto? ¿El qué, mi amor? Pero estamos aquí, chulo. Ven para acá. Ya ven. Ya ven. Por aquí la voy, mi madre. Dios mío. Saca la cabeza, ven. AWM, gente. Ahí le dieron. Ahí, aquí hay otro que está piqueando. Cuidado. Punto amarillo. No se levante. Ok. Ah, déjame ver algo. Que no lo tiro el allá. Nosotros estamos bien. Ya no tengo más humo. Espérate, espérate. Quédate ahí, mimito. Quédate ahí, mimito. Quédate ahí, tranquilo. Ah, tú lo revive. Dale, dale. Sí, sí, estoy ahí. Dale, dale. ¡Levántate, que estás caminando! Tranquilo, que ya no cogieron el pique. El pique. Recuerden. Creo que tenemos que cambiar de posición. No, 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 no. Estamos bien. Lo que tenemos... Ellos son los que tienen que salir. Ellos tienen más que coger más lucha que nosotros a la hora de moverse. Ahí. Mira ahí en el piso. Está tumbado. Levante. Termino de rematar. Lo remate. Ellos ya se movieron un poquito. Está detrás... Está un poquito más para acá, mira. Aquí, aquí, aquí. Está detrás de ese vaina rojo. ¿Oyeron? Mira ahí en el piso. Él tiene que mover. Podemos llevar el camión. El camión lo vamos a poner en la montaña y lo vamos a virar. Vengan, montense. Montense, montense. Está cruzando. Cruzó a los humos. Montense, montense. Yo tengo humo. No se pone. Tengo tres humos. Él cruzó a los humos donde marqué. Mira ahí al frente donde están los dos. ¿Lo ven? Oigan. Móntense. Móntense de este lado aquí, miren. Aquí. Ya. Vamos a poner la goma al carro. Van a explotar el carro. Cuidado. Métanse detrás del camión. La zona. Tranquilo, tranquilo. Con ellos que nos quedan. No, no, no. Quedan varias gente más. Al menos quearon la zona. Pero, entratá, entratá. Vamos a morir. Vamos a morir. Que noqueate tú mismo, dice. Noquea ese que nos estaba disparando. Otro. Diablo, del de izquierda. No, otro para allá, miren. No, hay uno por aquí. No sé dónde está. Pues nada. Me queda uno aquí y el que te noqueó allá. El que noqueó ustedes. Y el que tenemos nosotros aquí. Aquí conmigo en algún lado. Vamos, busquen a aquel, busquen a aquel. Aquí lo veo. Tiene que salir. Sigan ustedes atentos a ese. ¿Dónde? El otro, míralo aquí. Míralo aquí el otro. Noquea ese. Nada más nos falta este que está aquí. El que está aquí en el carro. Está ahí cogiendo zona. Aquí. Se murió. Me está volviendo loco, hijo de tu madre. Madre, coño. Cuando yo iba a bajar al amigo. Después yo maté a uno. Estaría a nosotros y a toda la por. Tien que serían los garrillos. Los hospitales. Más, mil y. Sonidos. Lo neiancías. Lo debajo. ios. Gracias.